¡Suscríbete al canal! Mira, vamos a poner el alcohol. Mira, el zombie ahí trabajando. Para conseguir lo otro que nos falta, que lo tiene el farero y no nos lo quiere dar, le vamos a pedir a Sierpe que no lo robe. Ah, mira, ya va para allá. Pensaba que como Sierpe siempre está ahí por la noche. Y bueno, novedades. He bajado hasta... Mira, vamos a subir mientras que llega él. Creo... No sé cuántos pisos. Creo que bajé unos 3 o 4 pisos. Aquí, en la mazmorra. ¿Hasta dónde? Mira, hasta el piso 10 bajé. ¿Sabéis que tenemos que llegar hasta el 15 para conseguir la manzana dorada? Pues estaba en el 7. No, estaba en el 6, creo. Bueno, el caso es que bajé hasta el 10 y conforme ibas bajando los pisos salen como minas dentro de la pared donde te dan pepitas de oro, diamantes y tal. Y me han dado diamantes. Y bueno, le vendí uno al mercader y otro lo hice en joyas para vendérselo al señor Encantías. Y bueno, vale, a ver. Pedirle que robe el amuleto. Vale, vamos a ver si nos hace el favor. Sierpe, antes de nada, gracias por todo lo que has hecho por mí. No intentes halagarme. Es patético. ¿Qué quieres? Necesito que le robes un amuleto al farero. ¿Te animas? No sé yo. Este tipo apesta pescado crudo y yo soy alérgico a las escamas. Me temo que debo negarme. Vale, necesitamos la manzana dorada. En serio. Necesitamos la manzana dorada. O sea que me obligan sí o sí a llegar hasta el nivel 15 de la mazmorra para poder pedirle ese favor a Sierpe. Vale, pues vamos a hacer una cosa. ¿Qué es esto? Ah, vale. No, es que es aquí. Vale, ahí estamos. Voy a por las pociones y vamos de mazmorreo. No tenía esto previsto en este capítulo, pero es lo que os digo. Ah, por cierto, me dieron esto. Investigación de obsidiana, pero es que no se pone en la mesa de estudio, pero lo he puesto en la mesa de estudio y no hace nada. No sé. Y mirad, ya tengo 8 monedas de oro. Casi, casi 9. Ya nos queda poquísimo. Yo creo que en este capítulo no, porque es que es muy complicado, muy difícil. Cuesta mucho conseguir las monedas de oro. Pero a lo mejor para el siguiente capítulo o los dos siguientes, yo creo que las tendremos. Vale, pues nada. Lo malo es que lo de Sierpe hasta que... Hasta... Es que ya da mal rollo hasta la música. Hasta que no venga la próxima semana, no le podremos... Prefiero gastar energía, que tengo más cosillas, a que me quiten salud, ¿sabéis? Por eso voy pegando desde el principio. Ahí estamos. ¡Oh, oh, qué bien! ¡Qué buena esa poción de curación! Aunque he hecho bastantes, ¿eh? He hecho un montón. Mira, tengo... Había hecho 9, tengo 10. Y estas solo 2, porque como esto también... Ay, y esto no lo quiero. Y esto tampoco, porque lo puedo hacer. Es que luego se me llena enseguida, ¿eh? Buah, este es jodido. Este es... Con las cuchillas este hace daño. Esto es con el fuego. Es esa que da ahí atrapado. Vamos. Estoy ahí gastando a tope de energía, pero ya os digo, prefiero gastar energía que salud. ¡Ah! Vale, vale, esto hay que alejarse. Vale. Vale, vamos allá. Oye, muere. Muere. Vale. Nos dan polvo eléctrico. ¡Oh, oh, oh! Vale. Cuidado con estos. No, no. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Necesito curarme. Necesito curarme. Necesito curarme. Corre. Dos. Me tomo dos. Vale. Y necesito energía. Buah, 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 buah. Es que estamos... Os lo dije... Dios, qué tensión. Os lo dije en el anterior capítulo que conforme vamos avanzando en las mazmorras se va poniendo mucho, mucho más chungo. ¡Hala! ¿Y esta puerta de aquí? ¡Hala! Tengo que volver. La llave. ¿Os acordáis? La llave del guardián. No sabía que era para esta planta. De todas formas, no pasa nada. Porque si me voy y vuelvo, todos los monstruos se quedan eliminados, ¿sabéis? Es lo bueno. Mira, ahí hay una mina de plata. Que no tienes que volver a empezar, toro, porque si no... Vale. Así que lo que voy a hacer es dejarme todo esto ya hecho. Tengo lleno, ¿verdad? Joder, si es que me petáis de todo. Que no quiero esto y esto tampoco lo quiero. Y esto tampoco. Y la telaraña no sé para qué sirve. Ay, no quiero la semilla de remolacha. Que es semilla de remolacha normal y corriente. Es que si fuera de... Uff, creo que voy a tomar otra, ¿eh? Si fuera de oro, pues me la quedaba. O de plata. Pero no. Vale, perfecto. Bueno, pues es que no sé si tengo que coger el medallón o la llave del guardián. Vale. Eh, a ver. He dicho que tablones no, que los consigo súper fácil. Y esto si es una pieza de hierro solo, no la quiero tampoco. Bueno. Vamos a ver. Sé que la puerta está en el otro lado, pero de todas formas... No, esto no. De todas formas... Es que esto es... Dios. 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 Oh my god, la salud. Oh my god, la salud. De todas formas, no te deja avanzar al siguiente piso hasta que... Hasta que te cargas a todos los enemigos de la zona. Entonces, yo aunque... Si no hubiera venido por esta parte, porque habíamos... La verdad es que habíamos encontrado la... La salida a la siguiente planta. No me hubiera dejado. ¿Sabéis? Aunque hubiera estado abierto, porque me habría dicho que tengo que cargarme a todos los enemigos. Que aún quedan enemigos en la zona. Madre mía, mirad cómo nos hemos quedado. Diez pociones. Bueno, la verdad es que hemos gastado poquitas, ¿eh? Hemos gastado tres solo. Estoy sorprendida, ¿eh? Vale, pues vamos a regresar. Y voy a coger... Ay, lo que pasa es que estamos a punto... Quiero ir a hablar con Encantías. ¿Por qué quiero venderle eso? Madre mía, Shirpy. La profundidad de siniestros de la mamorra. Me han dado un logro. Que me tapaba el micrófono. Justo en la esquinita. Madre mía, madre mía, cómo me han dejado. Madre mía. ¿Tengo algo para dejar aquí? Vale, la gelatina negra. Vale, aquí... No, de aquí nada. Ah, y la gelatina naranja esta también. Madre mía, si es que salgo con los bolsillos llenos y la vida... Poquita. Y la tela de araña la estoy poniendo aquí, pero de momento... En serio me he traído una semilla de repollo. Ay, Dios mío. La voy a guardar porque ya la he sacado, pero... Vale, vamos a dejar todo esto. No, esto no. Vale, pues todo lo que queda es para arriba, sí. Ya habéis visto qué locura el tema de las mazmorras. Pues yo creo que desde la planta 8 o así salían los... 8 o 9. Salían los bichejos esos. Las bolitas de eléctricas que explotan y te dan el polvo ese. Y claro, yo la primera vez no lo sabía. Entonces me ha explotado ahí y me ha dejado como estoy ahora mismo. De una. Vale, pues ahora vamos a dejar todo esto fuera. Aquí la chatarra. Madre mía de chatarra. Y las pepitas de plata las estoy poniendo aquí. ¿Veis el diamante? Dos. Había conseguido cuatro, pero claro. Uno lo he vendido, el otro he hecho joyas. Vale, y ahora esto aquí. Y ya que estamos, pues vamos a poner plata. Y pues nada, vamos a dejar las semillas por aquí. De que he cogido de cebolla, de oro, de lenteja y de repollo. Vale, perfecto. Madre mía, vamos a dormir. Vamos a dormir, que lo necesitamos. Y necesitamos recuperar la vida, pero vamos. Y lo que voy a hacer es... A ver, vamos a coger las joyas para vendérselas. Y es que... Medallón del cazador. Es que no sé si llaman el medallón del cazador. Y luego aquí fuera. Se me ha olvidado cogerlo. Tenemos esto, la llave. Es que yo creo que es la llave del guardián. Pero bueno, como Sierpe dijo algo del medallón a partir de la planta 10, me voy a llevar las dos cosas. Aunque prefiero ir con menos cosas. Porque habéis visto que nos dan muchos ítems. Pero bueno. Y vamos a terminar de completar la planta 10 a ver qué pasa. Porque eso de que estuviera cerrada y tal. No sé. Me parece sospechoso. Mirad que hemos recuperado toda la energía y el pobre aún está recuperando vida. Pobrecillo. Vale. Pues nada. Hacemos viaje rápido al caballo fiambre. En can... Oye amigo, ¿quieres esta manzana? Caray, es una manzana dorada. Claro que la quiero. ¿Dónde la has encontrado? He encontrado un manzano joven esta mañana al entrarme en el bosque de él colgaba esta manzana. Como es habitual, talé el árbol y corté un poco de leña. Después decidí tomarme un tentempié. Y me rompí dos dientes con esta maldita manzana. Si de verdad la quieres, traeme una teja y cortinas para mi casa. Como siempre decía mi padre, lo más importante de una casa es el tejado. Y que no haya vecinos entrometidos. O sea, él tiene una manzana dorada. Es que parece que sea como una entrada o algo. 30 con Horadric. ¿Cuánto tengo contigo, amigo Horadric? 20. Algo tendremos que hacer con él, entonces. Vale, pues mientras que viene la señora Encantías, porque hoy es su día. Ay, me cago en la leche, que no es su día. Ay, me cago en la leche. Siempre me confundo. Siempre, siempre confundo. Es justo el del inquisidor con el de Encantías. Siempre los confundo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es... Voy a ver las ganancias que he tenido. Mira, 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 ya queda nada para la tercera estrella, ¿eh? Una moneda de oro, 22 de plata. ¡Wow! 10 monedas de oro. Esto marcha, esto marcha a la velocidad de la luz, ¿eh? Sí. Yo decía que a lo mejor en el siguiente capítulo conseguimos... A ver, en este capítulo no creo que consigamos dos monedas de oro ya tan rápido. Pero yo decía que a lo mejor en dos capítulos, en el siguiente, no al siguiente, conseguíamos las 12 monedas de oro. Pero es que ahora ya estoy empezando a pensar que a lo mejor en el siguiente ya... Podemos tener el papel de aristócrata. Vale, pues nada, vamos a seguir. Lo que pasa es que... Oh, bueno, lo puedo dejar aquí y luego lo cojo, ¿vale? Sí, voy a dejar la... Voy a dejar todo. Voy a dejar todo. Menos... Además que como luego cuando salgo de la mazmorra vengo aquí a dejar las cosas. Vale, vamos a dejar la piedra del hogar y las joyas. Y me voy a ir así, que aún así me parece que voy bastante llena. Pero bueno. Y tengo que ver cómo se hacen las cortinas y las tejas, que no tengo ni idea. A lo mejor necesito algo de tecnología. Yo creo que sí, porque es que... ¿Cortinas? Nunca he hecho cortinas. En construcción. A lo mejor aquí las tejas. Esto puede ser una teja, no lo sé. Pero de herrería ya tengo todo. Me falta esto solo. Que son oraciones. Es que en verdad... En verdad tengo casi todo, ¿eh? No sé cómo hacen las cortinas y las tejas, pero bueno. Luego miramos. Vamos a ir a esto, que... Ostras, es que da mal rollo y todo. La musiquita de... Mira, mañana es el día del astrólogo. Estaría súper guay, pero no vamos a llegar tan rápido. Es que si llegáramos a las tres estrellas, viera el concierto a la señora Encantía, a lo mejor podríamos luego convencerla de que perdona a su padre o que hable con el astrólogo y tal. Y entonces podríamos hablar con el astrólogo y decírselo. Sí que en verdad tenemos un montón de misiones, pero claro, dependen de los otros y tal. Vale, a ver esto. Pues sigo teniendo el medallón y la llave, ¿eh? Mejor simplemente contraerla. Bueno, pues ya que estamos aquí, no sé si será para abajo o para el lado. Que no, me toques. Vale, más pepitas de plata. Vale. Es que... Es que tengo... Madre mía. Tengo ya todo lleno. Me han quitado... Me han quitado muchos huecos el traer eso. Vale. ¡Ey! Que no puedo pasar. Bueno, pues por aquí no es. Así que... Hombre, también estoy pensando que podríamos hacer una cosa, pero... No sé si os va a gustar lo de volver y dejar cosas y luego volver a bajar e ir para el otro lado. Eh, ¿y esto lo puedo romper también? Básicamente por dejar el medallón y la llave. Sí, vamos a hacer el medallón y la llave. Sí, vamos a hacerlo porque como tenemos la entrada aquí... O sea, rápido. Lo dejo en el... En los cofres de aquí. No me voy a ir hasta casa. Luego lo recojo. Y bueno, en este capítulo sinceramente no tenía pensado que fuera mazmorreo. Pero bueno, a ver... Voy a dejar... Es que los clavos ni los quiero. Mira, esto sí que lo puedo dejar aquí. Y la telaraña también. Y yo creo que telaraña no... Es que tengo esto súper lleno, eh. Si es que solo me caben dos cosas, ¿no? Vamos a dejarlo en los baúles de aquí porque es que si no... Vale, dejamos esto. Vale, esto lo puedo dejar abajo. Esto, 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 esto y esto. ¿Os imagináis que ahora sin la llave no me deja entrar? No, no creo. Vamos a dejar los polvos abajo. Y es que necesitaríamos... Necesitaríamos... El pobre Tom necesita una mochila. Para poder llevar más cosas. Vale, dejamos aquí esto, esto, esto. Vale, la gelatina. Y volvemos a la mazmorra. Solo vamos a hacer una planta, ¿vale? Porque sé que a lo mejor se os puede hacer un poco pesado. O no sé, que a lo mejor nos gusta el tema de mazmorreo. No sé. Pero bueno, vamos a hacer una simplemente para ir quitándonoslo. Y luego miraremos lo de las cortinas y las tejas. Vale, vamos a entrar otra vez. A la once. ¿Veis? Nos deja justo donde nos habíamos quedado. Oh my god. Eso es nuevo, ¿eh? Polvo vital, me ha dado. Me ha dado miedo, ¿eh? Me ha dado miedo. Es que no me puedes. Vale, he estado súper lenta. Pero tan lenta que me voy a tomar una poción. Ay, que no me gusta nada, esto. No me gusta ese. Vale. Mira cómo viene con sus cuchillas, maldito huevón. Vale. Tenemos para el lado y para abajo. ¿Para dónde vamos? Venga, vamos para abajo. Creo que se va a complicar la cosa. Ah, mira. Hay esto de diamante, ¿eh? Es que lo que quiero es que venga la araña. Porque luego voy a entrar. Venga, voy a tomarme otro. Ahí, ahí, ahí. Es que... A ver, estos son fáciles cuando no hay mucho. Porque es que si hay muchos enemigos, mientras que te cargas a los otros... Vale, yo creo que vamos a tomar una de estas. Mira, diamante. Mientras te cargas a los otros, pues te están ahí disparando las bolas esas y te quedan mucha vida. Pero vamos, que si estás solo ese, es bastante fácil. Vale, por arriba nada. ¿Habéis pegado unos tironcillos el juego hoy? Otro de esos. Tengo miedo. Vamos a intentar cargarnos primero a todos estos, ¿sabéis? Me pueden dar más... A ver, esto no lo quiero y esto tampoco. Vale, 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 vale. Impone más de lo que es. Se aparece más... Y no es tanto. Mira, por aquí. ¡Ay! Me cago en tus muertos. Ahí me ha quitado, ahí me ha quitado, ¿eh? ¡Buah! ¿Cómo me ha dejado? ¿Cómo me ha dejado? Vale, ahora sí... Nos vamos. Hasta la planta 12. Nos queda nada para la 15. Nos queda nada para la 15. Pero mirad cómo tenemos a nuestro pobre Tom. Así que nada, vamos a dejar las cosillas. Esto lo haré fuera de cámara a lo mejor. Lo que sí que podría hacer, por si hay algún boss final, dejádmelo en los comentarios y tomaré la decisión, dependiendo de los comentarios que lea. En plan de si queréis o no. Dejarme en los comentarios si os gustaría que la planta 15, la última, por si hay algún boss final o algo, que la hiciera grabándola en vez de por mi cuenta. Tendré que ir bien preparada porque no me fío, ¿eh? Vale, pues... Todo esto es... Vale. Y había dejado las cosas, vale, en el otro cofre. Pues dejádmelo en los comentarios si os gustaría. Porque ya sé que esto... Llevamos 20 minutos y básicamente lo que hemos hecho en este capítulo ha sido mazmorreo. O sea que no hemos hecho mucha cosa. Y sí que a lo mejor eso os puede gustar menos. Pero es que... Claro. Como... No sé. Pensaba que Sirper nos iba a ayudar. O sea, eso me ha descolocado totalmente el capítulo, ¿sabéis? Vale, vamos a dejar los clavos, vamos a dejar la llave, vamos a dejar el medallón. Y todo lo demás va afuera. Pero no sé si dormir... Vamos a dormir, anda. Es que veo la vida del pobre Tom y me da pena. Y dormimos, así recuperamos energía, recuperamos vida. Que estamos en plan que nos pinchamos, nos pinchamos con una astilla y se muere de la vida que tiene. Y vamos a mirar lo del tema de las cortinas y las tejas, que es que no tengo ni idea. Voy a estar ahí trasteando. A ver. Mira, ahí toda la platilla. Vale, pues dejamos la plata, dejamos esto. Y aquí dejamos esto. Vamos a poner más plata. Hacer. Y no tengo... Vale, aquí tengo que dejar esto, esto y la chatarra. Y aquí... Ah, bueno, los diamantes van aquí. Se ve que son de 4 en 4. Vale, aquí dejo esto y luego lo otro abajo. Vale, y... No. Aquí tampoco. Estoy mirando para hacer cortinas, a ver si hemos desbloqueado algo nuevo. No, pensa de papel, tornos... No veo nada así... Que no tengamos, eh. No sé, de verdad, no sé cómo hacer unas cortinas y unas tejas. No. Eso es. Que no quería hacer eso, le he dado sin querer. No, porque esto es todo madera. Esto son todo joyas. Bueno, joyas y... Esto es para cortar. ¿Y aquí puede ser? No sé dónde... No sé dónde voy a hacer las cortinas, eh. Y las tejas. Es que no tengo ni idea. Vale, es que... Me ha recogido esto. Vamos a dejar esto. Vale. Quería mirar ahí, pero no me deja ahora. Cortinas y tejas. Voy a mirar ahora. Vale, dejamos esto también. Mira, vamos... Ay, a lo mejor puedo hacer una caja de estas. O creo que ya la hice fuera de cámara. Ey. Sí, porque tengo 15. Vale. Esto lo destruimos. Vamos a ver. Espérate, personajes. Si en verdad la manzana dorada se la podríamos comprar a Cloto. Cloto la vende, pero la vende por 10 monedas de oro. O sea, flipante. ¿Dónde está el hombre este? Llevarle 24 tejas y 4 cortinas al leñador. ¿Pero cómo hago eso? ¿Cómo hago 24 tejas y 4 cortinas? Mira, veis el día de la misa. Vamos a coger esto. Al menos vamos a ir haciendo alcohol. Que vayamos haciendo dineritos. Este capítulo creo que va a ser un poquillo más light. Pero es que de verdad pensaba que Sirpe me iba a ayudar. No pensaba que nos iba a pedir lo de la manzana... O sea, que necesitábamos la manzana dorada. Vale, pues vamos abajo. Vale, pues dejamos... Y dejamos esto también. A ver si me deja... Qué rabia, es que no sé cómo hacer cortinas. Es que no tengo ninguna máquina. Es que he estado mirando y no he visto ninguna máquina así con la que hacer cortinas. Cortinas y tejas. Dejamos esto aquí. Dejamos esto aquí. Eh, eso no. Eso sí. Ponemos este y ponemos este de aquí. Y bueno, ya que estamos aquí vamos a coger la oración. Y mira, lo bueno es que al día siguiente ya es el día de encantías. Y podemos venderle esto. Que por cierto me lo voy a llevar y eso también. Que eso no debería haberse quedado ahí. Cogemos la oración. Vamos a mirar aquí. A ver si me dejo hacer cortinas o algo. No. Cortinas. Si es que no he visto nada que yo recuerde para hacer cortinas. Mira, aquí el fertilizante ya lo tengo desbloqueado. Ah, se ha desbloqueado aquí. Vale, pero necesitamos seda. Que eso se lo tenemos que comprar al mercader. Pintura blanca creo que podía hacer. Y en pasto de papel. Vale, vale, vale. Lo que pasa es que para hacer el de calidad necesitamos potenciador de sabor. Y eso no lo tengo desbloqueado aún. Vale, pues ya sé dónde puedo hacer las cortinas y las tejas. Todo es cuestión de investigar. Es que las tejas a mí me da que va a ser la tecnología esa. Polvo blanco. ¿Cómo conseguimos el polvo blanco? A lo mejor se lo tengo que comprar a Cloto, eh. Vale, vamos a ir a dar la misa. Polvo blanco. ¿Qué así hacemos dineros? Hacemos dineros pero luego no lo gastamos. Es irónico, eh. Conseguimos dinero pero luego no lo tenemos que gastar en hacer misiones. Porque para la seda necesito que... Comprársela al mercader. Menos mal que eran solo cuatro cortinas, ¿no? Y veinti... Y veintialgo tejas. Ahora lo miraré bien. Ala. Dadme vuestro dinero que tengo que comprar cosillas. Vamos, gente. Vale, a ver. Está más abajo. No tan abajo. Cuatro cortinas. Me voy a gastar dinero en seda, eh. Cinco monedas de plata. Bueno. Seguimos con las diez monedas de oro. Vale, vamos a ir a ver a Cloto. A ver lo del polvo blanco. Porque eso no sé cómo conseguirlo. Porque normalmente el polvo... Los polvos que se usan... Te lo suelen dar los monstruos de la mazmorra. Pero polvo blanco creo que no me han dado ninguna vez. A lo mejor hay que bajar más pisos aún. Yo creo que... Me va a ser más... Mejor... Llegar al piso 15 y conseguir la manzana dorada ahí... Que hacer el encargo del otro. Pero bueno. A ver. ¿Tiene usted... Polvo... Mira, el polvo eléctrico es lo que conseguí. Pues no tiene polvo blanco, eh. No tiene polvo blanco. Tiene polvo blanco. Pues no sé cómo hacer el polvo blanco. Pero mira, ya que hemos venido aquí me llevo esto. ¿Veis? La manzana dorada. La podríamos comprar ahora mismo. Pero obviamente no la vamos a comprar. A ver. Pintura blanca. Esa receta ya la tenía. Maldita. Vale. Vamos a Dulce Hogar. Es que tengo que dejar las cosillas de la misa. Polvo blanco. ¿Qué necesitas de la pintura blanca? Dejamos esto... Sí, dejamos esto. Polvo blanco. Es que polvo acelerador tengo. Seda sería comprar cuatro. Es que lo peor es la pintura blanca. ¿Cómo consigo el polvo blanco? Es que no lo sé. A lo mejor mezclando dos cosas sale el polvo blanco. Si mezclo... Venga, mira. Voy a hacer una prueba. No, no puedo mezclar. ¿Qué pasa si hago esto? Pringue de la muerte. Es que... ¿Sabéis qué pasa? Que si empezamos a experimentar sin... Sin saber lo que va a salir... Pues así lo que hacemos es malgastar recursos. Entonces... Entonces nada. Ya miraré a ver el polvo blanco y las tejas. Es que las tejas creo que tenemos que aprender esto. Tecnología. A ver. Aquí. No, aquí no. Porque lo tenemos todo. Tendríamos que aprender esto. Oye, nos falta poquito, ¿eh? Para... A ver esto de aquí. Nos falta poquito para... Vale. Para 50 de azul. Que me quedo ahí. Me quedo pillada. Vale. Es que guau. Me ha chafado un montón. Vamos a dormir. E iremos a hablar con Encantías. Pero pasaremos por el viñedo. Es que lo peor de todo es que antes de empezar este capítulo, me lo he dejado en el día de Sierpe para hablar con él para que me robara lo del farero. Y lo peor es que he estado haciendo un montón de cosas porque ya habéis visto que he conseguido un montón de dinero y tal. Y es que he estado haciendo un montón de cosas. Lo que pasa es que no ha sido suficiente porque no contaba con eso. Así que perdonad si este capítulo es así más flojito, pero ya os digo que no contaba con que necesitaríamos ya la manzana dorada. Y luego es que lo que me ha pedido el otro, las cortinas. Pues las cortinas se las puede meter donde yo me sé. Estoy recogiendo todo y no estoy plantando nada ahora que lo pienso. Vale, vamos a plantar. No, no podemos. Vale, ¿y aquí? No. Vale, pues... ¿Y esto es de oro o de plata? Nada, lo plantamos ahí. ¿Y este de aquí? Vale, pues creo que lo voy a plantar aquí, ¿eh? Sí. Pues nada, pues vamos a hacer dineritos. Vale, dejamos esto. Vamos a destruir esto. Lo odio. Odio eso. Y va a ir a ver a la señora Encantías. Pero claro, es que aún es de noche. Entonces lo que voy a hacer es con lo que he recogido hacer más alcohol. Por lo menos vamos haciendo dineros, eso sí. Vale, vamos aquí abajo. Y perdonad si este capítulo se queda así un poquillo flojo. Pero es que ya os digo que... Me sabe súper mal, pero es que... No contaba yo con eso. Me ha fastidiado el capítulo, lo de Sierpe. Y es que pensaba que sí que nos iba a ayudar. Maldito Sierpe. Ten amigos para esto, ¿sabes? Vale. ¿Qué vamos a poder hacer solo? Sí. Uno de vino. Sí, porque nos faltaría uno. Y aquí... Ay, que nos falta el trigo. Nos falta el trigo. Bueno, podemos subir, lo cosechamos y luego ya hacemos porque es que total todavía es de noche. Y la señora encantía creo que era de las que iban tarde. Así que vamos a cosechar esto. Vaya. Otra vez esto, maldito. Vale, vale, vale. Creo que no puedo hacer ninguna caja. Es que antes se está haciendo... He hecho tres o cuatro cajas para la tienda también para ir consiguiendo dinero. Vale, pues nada. Pues vamos abajo. Dejamos esto aquí y ponemos en marcha ahora sí. Vale. Vale, pues vamos a hacer viaje rápido. Acaballo fiambre. ¿Estás en cantías? Sí, sí que está aquí. Hola, querido. ¿En qué puedo ayudarte? Comerciar. Ostras, me pagas 68 monedas de plata, ¿eh? Oye, está muy bien, ¿eh? Estoy hasta por ir a mi casa y hacer más. Es que creo que voy a ir a mi casa y voy a gastar todos los diamantes en hacerle joyas. No tengo nada, ¿no? Para vender, ¿no? Porque, oye, nos da mucho dinero. Ya que este capítulo va a ser un poco fail en cuanto a misiones y tal. Pues por lo menos conseguir dinero. Oye. Vale, vamos a dejarle esto aquí. Sigue trabajando, amigo. Oh, esto no, esto no, esto no. Ahí. Pues nada, hacer joyas. Por un tubo. Puedo hacer aquí... No, de oro no. Vale, lo que vamos a hacer es... La chatarra esta, venga. A tope. Vale, vamos a hacer joyas. Lo que pasa es que tarda mucho en lo de las joyas, mirad. Súper lento. Luego en... O sea, es lento trabajando el oro. La joya no, ¿vale? Me he confundido. Vamos a hacer dos. Porque es que si no se va a hacer de noche y vamos a estar aquí haciendo oro. Ay, mire, lo bueno de todo es que nos da puntos de... Puntos azules. Que los puntos azules... A ver si llegamos... No sé a cuánto era para desbloquear. Es que yo creo que eso va a ser lo del tejado. Madre mía, qué lento eres, hijo mío. Mira, esto ya es más rápido. Se va a quedar... Sin energía. Vale, vamos a hacer otro. Es que... Necesito dinero. Vamos a hacer uno más y ya. A ver si podemos hacer el viaje rápido también. A ver si se ha reseteado. Estoy mirando ahí todo el rato que no se haga de noche. Vale, y otro más. Vale, ya está. Oh, no se ha reseteado. Que esto no me lo quiero llevar ahora. Vale. Lo que voy a hacer es dormir un poquillo para recuperar. Ya, 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 ya. A ver si se ha reseteado. No, no podemos... No, tenemos que ir andando por aquí, ¿eh? Cago en la leche. Cago en la leche. Zombie. Corre. Nada, pero yo creo que nos da tiempo, ¿eh? Porque ella va más o menos al mediodía. Y yo creo que se queda hasta lo rosa. Entonces, hasta la franjita esa rosa antes de la noche. Vale. Cómo no me han dado nada. Es que muchas veces sale eso. No sé si es que tiene dinero. Ah, sí, porque tenemos... Oh, 11 monedas de oro ya, ¿eh? Ostras, es que falta nada. Que falta nada. Ay, a ver si no... Por favor, dame mucho dinero. Una moneda... No, pero no tiene suficiente. Ah, me cago en la leche. Ni siquiera me... Ala, ¿y qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? O sea, con... Ala, es que de verdad, ¿eh? El capítulo fail. Con todo... Con toda la rapidez que me he dado y todo. Y no tiene... Ostras, hubiéramos podido, ¿eh? Si se lo pudiéramos vender... Hubiéramos tenido... Joder, la moneda que nos falta. Qué rabia. Joder, qué rabia. No, ya que estamos aquí, vamos a la taberna. Vamos a la taberna a ver si he hecho mucho dinero. La estrella de oro o algo. Algo que me salve el capítulo, que me anime. Porque, madre mía. Vamos a ver. Qué rabia, ¿eh? Porque me he emocionado en plan... ¡Wow! Que llegamos ya a las 12 monedas. ¿Qué conseguimos en este capítulo? Lo de Aristócrata. Nueva moneda de plata. Es que nos faltan 90. De plata. Es que... ¿Qué podemos? Al mercader... Bueno, ¿puedo hacer más de oro? Al mercader las joyas no se las puedo vender. Así que las voy a dejar aquí. Para no llevarlas encima. Al mercader le puedo vender el oro. Ah, vale. Sí, le puedo vender el oro. Pero ahora que lo pienso... Solo puedo hacer uno más de oro. No sé si me lo compra por 50 monedas de plata. Creo que sí, ¿eh? Pues oye... Vamos. A por las 12 monedas de oro. Vamos a intentar conseguirlas en este capítulo, va. A ver si lo salvamos. Y conseguimos lo de Aristócrata. Vale, vamos a dejar esto aquí. Lo que voy a hacer también es cosechar para vendérselo al otro. Y oye, pues mira. Hasta puedo ir... Mañana me voy de... En vez de de compras, de ventas. Vale. No sé si me voy a vender hasta madera y piedra, ¿sabéis? Porque piedra... De vez en cuando me voy a la cantera y cojo ahí un montón de piedra. No, a ver. Hasta voy a vender esto, va. Voy a venderlo todo. Y piedra, ¿veis que ahora tengo bastante piedra? Pues voy a vender. Voy a llevar para vender. Vale, 35. De esto como tengo bastante, también me voy a llevar. Que los hago rápido. Voy a llevar 25. De clavos también. Y se lo voy a vender al herrero. O sea, mañana... O sea, al día siguiente del juego. Va a ser como en plan... Para vender cosas. Vale, creo que así está bien. Y madera. Es que madera no sé si... Bueno, me voy a llevar... 10 de esto. Va. Guau, esto no. Esto no. Que esto cuesta más. No, vamos a irnos así. Vamos a dormir un poquito que se haga de día. Y vamos a hacer la ruta de... La ruta de la venta. Vamos a venderle al granjero. Primero al mercader. Porque el granjero se levanta más tarde. Hoy llegamos a las 12 monedas. Así os lo digo. ¿Esto qué es? El vino. Vale, esto. Vale, vamos a dejar el vino. Trabaja. Zombie. Necesito dinero. Ahí tienes. Vale. Mira, ahí va. Es que es un madrugador. Es un madrugador. Ahí. Ahí. A ver, te voy a comerciar esto. 34. Pensaba que me lo compraba por 50, eh. Buah, es que mirad esto. Una moneda de plata. Necesito 4. No vende las cortinas ya hechas, ¿no? No. Mira, vende hasta hamburguesas de oro, pero todavía no. Ay, qué dolor, eh. Qué dolor. Qué dolor. Lo peor es que están todos durmiendo ahora. Aún. Es esto a la granja. Tengo que ir a ver a... Vale, pues vamos a ir otra vez a nuestra taberna. A ver si hemos hecho más dineros. Y así, mientras que se levantan los aldeanos y tal, iremos primero a ver a Kredbol, que es el que más alejado nos pilla. Y le vendremos las cosas de hierro. Mi taberna siempre dándome alegrías. Bueno, pues oye, 4 monedas de plata. Es como... Me he quedado igual. Me he quedado igual que estaba. Y la barrita sube, eh. Dentro de nada, para el siguiente capítulo, hacemos el concierto. En este no da tiempo aún. O sea, no vamos a llegar a las 3 estrellas. Vale, por aquí. Yo creo que si está Diggie ya, estará también Kredbol, ¿verdad? ¡Ey! Kredbol, amigo mío. Venga, que hoy tengo un día súper movidito. Tengo que... ¡Ey! Muy bien, muy bien. Así me gusta. Que salgas a mi llamada, ¿vale? Quiero venderte esto. Eso me gusta más. Bien, 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 bien. Que sí, que sí, que llegamos, que llegamos. Llegamos hoy, llegamos. Bueno, no lo sé, pero vamos a intentarlo. Ahí tenemos el mercader. ¡Ay! Si me dé tantas joyas, hubiera hecho más oro. Pero claro, no sabía. No sabía que tenía tan poquito dinero. Vale, apicultor, no. Tú. Tú no me quieres comprar nada de lo que tengo, ¿no? Este sí. Este me compra lo que siempre destruyo, porque no me gusta. Vale, pues mientras tanto... Bueno. Tú me ha dado muy poco, ¿eh? Tú eres muy tacaño, pero bueno, oye, menos da una piedra. Este me da menos seguro. A ver. Bueno, 20 monedas. Vale, y me queda la piedra. Vale, la piedra era para este de aquí, creo. No sé si vamos a llegar a las 12 monedas, ¿eh? Me he venido yo muy arriba. Tendría que ir a mi casa a coger más de chatarra. No. Necesitaría coger mucho más. ¡Ay! ¡Que tengo estatuas! ¡Que te puedo vender estatuas si quieres! ¡Ay, ay, ay! Ojalá pueda hacer viaje rápido. ¿Se puede hacer viaje rápido? Que tengo estatuas para vender. De esas, cuando intenté hacer las estatuas de oro para el episcop, creo que me salieron una o dos de plata. Y como tenía que ser de estrella de oro, y las tengo ahí porque no sabía qué hacer con ellas. No sabía quién las compraba ni nada. Pues mira, ya sabemos que las compra él. O sea que... Perfecto. Vale. Amigo, toma. Tú ya me dan muy poquito, ¿eh? Es que no me dan ni moneda de plata. Ahí. Podemos viajar. Vamos a casa. Vamos a dejar esto aquí. Vale. Y vamos a coger más cosas. Lo bueno es que como cierran tarde... Yo que... Es que se hace hasta por venderle todo. Porque lo voy a hacer rápido. Mira, voy a vender 40. Y de Klaus voy a vender... 40. Y es que creo que hasta esto me lo compra, ¿verdad? Pero es que para hacer esto creo que es mejor hacer... Y vamos a dejar de este. Vamos a llevar 5. Y lo que voy a hacer es poner lingotes de hierro. Porque si voy a vender tanto... Mira, ¿veis? Tenemos una. Pero el mármol también lo compra. Aquí me lo llevo. El mármol. Me lo llevo todo. Y me llevo esto también. ¿Eso qué es? Trozo de mármol. Y esto es piedra pulida. Vale. Vamos, es... Es... Ratu... Tus 12 monedas. En este capítulo. Vale. Vamos a dejar esto aquí que se lo lleve el zombie. Vamos a dejar esto aquí. Vale. Tenemos que ir a hablar con Cori, creo que se llamaba. Y con Creadball. Lo peor va a ser Creadball porque está más alejado. Aquí salimos a la tienda. Bueno, vale, bien. Vamos primero a este. Luego vamos a Creadball. Y así vamos dejando que se vaya sirviendo el alcohol en nuestra taberna. Y a ver si también conseguimos alguna monedilla. Y oye. Que nos queda poco. Es que nos ha fastidiado en cantidad. Porque con su moneda... Con su moneda de oro y pico que costaba lo que le vendía. Vale. Tres monedas de plata. No vamos a llegar, eh. Pero bueno. No vamos a llegar. Nos va a faltar. Es que nos faltan 30 monedas de plata. Me da rabia porque nos falta muy poco. Y no sé qué más vender. Bueno, a ver Creadball. Es nuestra última esperanza. Obi-Wan. Bueno, si no ya en el siguiente capítulo ya sería este. El capítulo fail. Y el siguiente sería capitulazo. Porque llegaríamos a las 12 monedas de oro. Podríamos hacer el concierto de la señora en cantidad. Eh... Qué más, qué más. Conseguiríamos la manzana dorada. Porque eso ya lo haré fuera de cámara. Ey, que me he liado. No, siempre me vengo a donde está Diggy. Ey. Hola, amigo. Vengo a venderte esto. Por favor, dame dineros. Ay, que te traigo todo, eh. Te traigo todo. Te traigo todo esto. No, pero es que no tienes suficiente dinero tampoco. Nos faltan 10 monedas de plata. Es que no puedes ir. No puedes ir. No puedes ir. La taberna. La taberna, por favor. El alcohol. Que no. Mira, 48 minutos. Este capítulo no se acaba hasta que lleguemos a las 12 monedas de oro. Os lo digo en serio, eh. No se acaba hasta entonces. Por lo menos que tengamos algo guay para el siguiente capítulo cuando diga Ey, buenas. En el capítulo anterior llegamos a las 12 monedas. Bien, 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 bien. Bien, por fin. Es que la taberna, nuestra taberna era la solución. Es lo que siempre nos salva. Es que nos da mucho dinero. De hecho, es que 12 monedas de oro y 48 de plata ya. O sea, tenemos casi media moneda de oro de más. Vale, pues vamos a comprar y lo malo es que ya, o sea, vamos a conseguir el documento de Aristócrata. Pero lo peor es que se lo teníamos que enseñar al mercader que justo ha sido hoy su día. Se lo tenemos que enseñar a la señora Encantidad que justo su día ha sido el día anterior. No, en verdad voy a ir por aquí, por el cementerio. Y bueno, o sea, que justo a la gente que le tenemos que enseñar ese documento ha sido su día hace poco. Mira, me llevo esto, una de fe. ¡Hala! Ve con Dios, amigo. Madre mía, esto es un dolor. Esto es un dolor. Uf, me va a doler en el alma esto. Bueno, pues nada, pues ya lo tenemos. ¿Qué personaje nos lo pedían? Desentrar los grilletes antiguos que se encuentran en alguna parte entre el cementerio y el pantano. Pero eso ya lo hicimos. ¿Hay al astrólogo? No. ¿Hay al sirpetro? No. Obten la documentación para la señora Encantidad. Consiga la documentación para el Episco. Justo, es que son los días que hemos pasado en el juego. ¿Hay alguien más pedida? ¿El mercader creo que también pedía la documentación, no? Solo la señora Encant... El mercader no pone nada, pero creo que también pedía la documentación, no sé. Igual estoy confundida. Bueno, llegamos a las 12 monedas de oro. Ha sido increíble eso. El capítulo ha sido flojillo en el aspecto de avanzar y tal. Pero oye, ha estado chulísimo lo de... Lo de conseguir las 12 monedas ahí al límite. Y me he traído, me he traído esto. Bueno, no pasa nada. Es verdad, ¿y por qué no le hemos vendido esta? Si había alguien que compraba de esto, ¿no? Bueno, ya lo miraré yo fuera de cámara porque no tengo ni idea. Ahí tenemos el documento. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a dejar lo de la fe aquí. No, lo de los textos. Madre mía, qué locura de capítulo. Bueno, en el capítulo que viene será muchísimo mejor porque, lo he dicho antes, vamos a hacer el concierto de la señora Encantíaz. Entonces no sé si podremos hablar ya con el astrólogo. Haremos también... ¿Qué más? Sierpe, cabrón, hijo de bitch. Intentaremos conseguir la manzana dorada para Sierpe. Pero haciéndola de la mazmorra. Que por cierto, dejadme en los comentarios si queréis que grabe solo el piso 15 de la mazmorra. Porque tengo que hacer algo para que se guarde, ¿vale? Tengo que hacer algo. Porque yo creo que si hay boss, en plan boss final de la mazmorra, en todas las mazmorras hay boss. Entonces yo creo que tiene que estar súper chulo. Vale, vamos a dejar esto aquí. ¿Qué hago? Pues no sé. Mira, voy a hacer de esto. Porque ya que hemos gastado bastantes... ¿No puedo? ¿No es ahí? Ah, pues... Madre mía, si es que he gastado clavos y de todo, ¿eh? Y no sabía yo que las piezas se vendían tan caras, ¿eh? Oye, es que me ha dado un montón de dinero, ¿eh? Vale, pues así. Lo dejamos ahí y así ya podemos dormir. Ay, qué guay. Ya tengo mi documento. Lo vamos a dejar porque no puedo hacer nada con él ahora mismo. Ya sería para el próximo capítulo. Y bueno, pues al final se alarga un poquito el capítulo más de lo que me gusta que se haga. Porque me gusta de unos 40, 45 minutos. Llegamos 52. Pero bueno, hemos conseguido las 12 monedas de oro. Hemos conseguido el documento. Así que por esa parte estoy contenta. Y nada, espero que os haya gustado a pesar de haber ido así un poquillo más lento el capítulo. Y nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima.